Mi pasión por el agua viene desde pequeño, como de todos, de los ríos, de los manantiales, de las fuentes... ...siempre me he criado en el campo, los veranos eran muy largos, me los pasaba en el campo... ...el campo siempre me gustó, hice geología, que era lo que más se parecía al campo... ...y que podía estudiarse en Granada. De la geología me pasa a la hidrogeología, que es el estudio del agua, la agua subterránea. Hasta hace muy poco tiempo la divulgación prácticamente no existía. Hay muy pocos divulgadores y realmente es difícil. Paisajes del agua es un blog de fotografías, de miradas, de reflexiones sobre el agua... ...a nivel personal, de forma desenfadada y tratando temas muy diferentes. Hay mensajes, primero hay conocimiento y segundo hay reivindicación de cosas. ...conocer tus fuentes consiguió el Red Life en el 2010, el de la sostenibilidad... ...del medio rural de Andalucía, creo que fue en el 2011. Quizás el más importante, el premio Andalucía de Medio Ambiente en el 2012. Si a uno le gusta el agua y está convencido de que lo que hace merece la pena... ...a mí se me pasan las horas volando. Yo disfruto mucho más con el campo y sobre todo hablar con la gente. Hablar con la gente del campo, tenemos una línea de etnografía del agua... ...y para eso necesitamos hablar con gente mayor. Es un verdadero disfrute aprender de esa gente. ... ... ... ... ... ... ...